Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, estamos con Loquillo, uno de los personajes más emblemáticos del humor colombiano. Loquillo, en esta oportunidad aquí en el segundo festival La Calle, en los 22 años del festival verano Bogotá, 480 años. Y con más gente de la que vino el año pasado, entonces nosotros felices. Oiga, esto es monumental, realmente la convocatoria fue gigante, majestuosa, espectacular. Cada vez es más grande el parche, el combo, la familia de la calle, estamos felices de que la gente cada vez se conecte más con nuestros programas y felices de poder llevarle este tipo de conciertos a la gente. Bueno, y se ha gozado el concierto, ha estado allá con la gente, hoy tras de bambalinas. En todo lado, allá, acá voy, salgo un ratico, me subo, presento algo, voy, hablo con los artistas, en todo lado. Claro. ¿Cuánta gente puede calcular que asistió hoy o está asistiendo a este evento? Pues hace un rato pregunté, iban como en 50 mil iban a llegar ya, no sé, a esto le cabe mucha gente y siguen llegando. Y un sonido espectacular para tan magno evento que Bogotá, pues se tiene que lucir también en eso. Los montajes de la alcaldía siempre son impresionantes y lo merecen los artistas que están hoy presentando sus shows. Muy bien, Loquillo, ¿en qué proyectos está por estos días? La calle, está también en Voz Popule, ¿qué otros? Ah, en Sábados Felices. Sábados Felices, bueno, recientemente pasó la vuelta a Rusia en 80 Risas, que el otro año vuelve seguramente. Y de gira, cada ocho días, con mi show, todo un Loquillo. Excelente, perfecto. ¿Trabaja solo o tiene un staff grande de colaboradores? Hay mucha gente detrás del show, ando con seis personas más en los shows en vivo, dos ingenieros, músicos en vivo, más todo el equipo de management y la gente que maneja todos estos contratos. Excelente, ¿de qué parte es Loquillo, de Colombia y cómo se dio a conocer? Dabey va a Antioquia, llegué a Bogotá hace aproximadamente 13, 14 años, hice la luciérnaga de Caracol Radio muchos años y digamos que gracias a la trova se abrieron las puertas del mundo de la comunicación para mí. ¿Y se siente bien en la casa de Caracol Televisión? Feliz, llegué a donde tenía que estar, era un sueño para mí y ahora es una realidad, entonces estoy muy feliz en Caracol, en Blue, en la calle, estoy donde tengo que estar. De maravilla, ha compaginado espectacularmente en el show Morning de la mañana en la calle. Callejeando de 6 de la mañana a 10 de la mañana, hay un parche de locos ahí todos los días hablando como amigos y eso ha hecho que la gente se enamore de este programa porque somos muy relajados, yo creo que la propuesta más fresca que hay en los Morning actualmente. Muy bien, ¿a qué parte del país no ha ido a presentar su show y que lo esperen pronto? Bueno, no he estado en La Guajira, no he estado en Montería, no he estado en Valledupar, hay muchos, muchos en el Putumayo, hay muchos sitios a los que estamos tratando de organizar algo para poder llevarle también este espectáculo a la gente de allá. Excelente. Loquillo, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones y les seguimos deseando todos los éxitos y gracias por ser esa persona que es nuestro gran compañero, nuestro gran amigo, nuestro gran humorista colombiano y el agradecimiento por hacernos reír. Otico, gracias a ustedes por seguir mi carrera y por apoyar las locuras que hacemos, bendiciones. Perfecto, es Loquillo de la calle aquí en el estadio, o mejor, si esto es como un estadio gigante en el Parque Simón Bolívar. Felicidades, Loquillo. Bendiciones, chao. Hasta pronto. Para el canal OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.